El futuro que no viene, no va a ser. No entiendo, Ciro, ¿qué estás diciendo? ¿Pero cómo que estoy diciendo? ¿Pero vos no te das cuenta que estás traicionando tus propias convicciones? Lo único que estoy haciendo es tratando de arreglar las cosas, Ciro. Y si vos no tuvieras tanto orgullo, también colaboraría. Porque si el nene la elige a Griselda, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo, ¿me entendés? Por favor, se los pido. Tranquilícense los dos, le va a ser mal. ¿Pero de qué estás a ver? Vos tranquilícese. Si cualquiera de nosotros se muriera acá, de repente, ¿qué te ibas a hacer preocupación? A vos lo único que te preocupa es Valendín poder sacarle todo lo que quiera. Y te voy a decir por qué. Porque vos sos una trepadora, sos un oportunista. Miren, Ciro, discúlpeme, discúlpeme. Yo lamento mucho que usted piense eso de mí. Pero yo le digo una cosa, usted está equivocado. Y el tiempo se lo va a demostrar, ya va a ver. ¿Para de qué tiempo me habla? Mandate a mudar de mi casa, se me enfabora. No, 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 para un poquito, Ciro. No, vos no te vas nada de esta casa. Callate, calmate, Ciro. Pero, ¿cómo, Cal? Pero reaccioná, Luisa. ¿Cómo te vas a liar con esta mujer que justamente es el producto de todos los males que hay en esta familia? Al contrario, vos me tenés que ayudar a mí para separarla de Valendín. Por favor, te voy a pedir que te tranquilices, que te quedes tranquilo y no te metas. Si no, te tenés que ir, ¿eh? Porque ella se tiene que quedar acá. Ayúdame. Sí, pero, por favor, mire, se está poniendo muy nerviosa. Mira, vos no hablés. Por favor. Vos no hablés. Así que vendré esta arpía y tu marido elegí la arpía. Esa es tu elección, correcto. Luisa, quedate vos con tu elección. Yo me voy. No lo tomes a mal, vos viste, como... Él es muy cabezadura, eso es lo que pasa, ¿sabés? Pero te pido, por favor, una cosita, ¿eh? No le cuentes nada de esto a Valendín, porque si no, no... Va a tener más problemas con Ciro, ¿viste? No, 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 usted no se preocupe, Luisa. Yo no le voy a contar nada a Valendín, yo se lo prometo. Hola, sí, dibujé la chicholina. No, no, sí, sí, gimnasio Campeones. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Con quién? ¿El Campeón? Sí, está acá. No sabés lo que tiene puesto. Sí, pará que te lo busco, señorita Pantera Rosa. Pará, blanca el chito. ¡Campeón, teléfono! No cortés, ¿eh? Pará que te voy a buscar el... A ver si esto tira, porque... Ahí va, ahí va. Campeón, una minuza, viste, así como de a Raval, que quiere hablar con el Campeón. ¿Sí? ¿Te paso? Si quieres, le corto, escuchame. No, pará, pará. ¿Te paso? La fleta, poné, poné. Tengo. ¿Quién, qué? Soy este, Guido. Este. ¿Qué hacés, garguero criollo? ¿Para qué no buscás...? Ya te quieto, con el teléfono, gila. ¿Para qué no buscás al Campeón? Lo que pasa es que yo tendría que hablar con vos de un tema muy delicado, ¿sabés? Entonces, lo que te quiero invitar, ¿querés venir a casa a tomar un domate? ¿Eh? Es muy delicado. ¿No te gusta la joda vos, eh? ¿Qué querés hacerle acá con Kenko, de vareta? ¿El Kenko? No, dale, dale, en serio, en serio. Anotate la dirección, ¿sí? No, pará, pará. ¿Qué querés? Dame algo así para anotar. Sí, pero me tenés que firmar el autógrafo primero, hace una semana. Autógrafo. Ahí, yo le dije. Ah, no, está vos. No, pero... Ah, está acá arriba, acá arriba en la venta. Vale, cantámelo. No, Campeón, no me vas a entender la letra. No, escribir vos. Yo te tengo acá todo. No, a vos, a vos. Está que te parió, carajo. Apoyá, apoyá. Dale. Sí. Despacio. Sí. Extraordinario. Es un fierro, querido. Hiciste un negocio extraordinario, papá. Te felicito. ¿Qué estás usando? Sí, pero ¿cómo no vas a estar contento? Es un negocio barro. Y vos, mi amor, mi princesita de margen, mi empresaria. Ah, no, no, no. Ojo, no vas a ser como María Julia, ¿no? No, che, che, che. Voy a hacer una picadita, unos champusitos, vamos a festejar este éxito comercial. No vemos, ¿sí? Dale, vamos a poner papas fritas, papas fritas. Ay, qué bueno. Está lindo. Escuchame, Sandro, ¿no la llamás a Milena? Así yo la llamo a Rey y así blanqueo la situación aprovecha que está mi papá contento. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Digo, no hay nada mejor que un amargo bien calentito para pasar el invierno. A ustedes siempre le salieron bien los calentitos. Bueno, muchas gracias, campeón. No empecemos. Si quiere, cambiamos la bombilla. No, no, no. No empecemos con esa cosa porque yo le tenía que hablar de otra cosa a usted. Me empieza con esto y yo ya me... No, 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 no. Yo le quiero hablar de algo que es importante para usted y además es importante para otra persona. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y quién es la otra persona? La, su qué... Ah, su vida. ¿Su hija? Mi hija, claro. Salió usted su hija, ¿no? ¿Eh? Vamos a hacer una cosa. No, no gastes el IVA al doble porque si va, sí, que le perdone por eso a Macana que se mandó con el Fede. No. Se enfría el verde. No, 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 no. Cambia un momentito, un momentito. No, 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 un momentito no la cortamos acá. No, porque hay algo que yo le quiero decir que es muy importante. Ajá. Que usted no la sabe. A ver. Mi hija lo quiere a usted. Y lo quiere de verdad. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!